A mi no me importa lo que, o que ustedes hagan, o sea, mi nombre, o sea, está tratando de asociar mi nombre, yo no soy así, allá el que le creyó, eso es lo que me duele, en fin, desaparece de mi visto, ¿ok? ¿Qué onda pollitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, sí, como están viendo en el título, vamos a hacer una broma de Whatsapp, algo bueno, pero la verdad es que se enojó bastante la chava, ¿quieres ver qué es lo que pasará? Pues bueno, vamos a comenzar con este video, antes de comenzar este video, te invito a que te suscribas y también dejes tu like, porque se viene algo bueno en este canal, si ayer publiqué, ¿qué es lo que les gustaría? O más bien, publiqué lo que, lo que quería hacer, más bien, ¿sí? Porque quería hacer bromas de Whatsapp y, y pues, pues votaron mucho que sí, o sea, ¿qué es mamada? Pues bueno, vamos a comenzar, a ver qué sale con esta broma, espero no terminar muerto, o no sé, alguien me termina odiando en este video, pero bueno, vamos a comenzar y, y, y deja tu like, por favor Y bueno, ya, ahora sí, que comience el video Muy bien, aquí estamos viendo cómo le escribí y le puse Me contaron por ahí que juegas mucho con mi novia Kimberly Y, y ya sentía yo terror, wey, o sea Ahora sí viene lo chido Aquí le puse que en el free, se llamaba, tóxica Y, sí Y en lo cual, él me respondió ¿Tu novia? No sabía que eras tu novia Y le puse, sí, es mi novia Te pido que ya no la vuelvas a molestar o va a haber problemas Tuve que esperar porque me dejó en visto Y yo le puse, venga, dígame algo Y, pues sí, era como que lo estaba amenazando, no sé, yo, yo entrando en modo agresivo Lo cual a él se le hizo muy raro y me dijo que quién le dio su número Y yo le puse, ella misma Pero aquí pasó algo demasiado aterrador Así es Sonoya me mandó mensaje Y me puso, quién eres Y yo me asusté Pues sí, abrí el chat y me puse, quién eres, hola Ey, quién es usted ¿Quién eres? Y yo le puse, hola, perdón Oye, una disculpa No le digas, soy un youtuber y un seguidor me dijo que le hiciera una broma Porfa ¿Podría seguir con esto? Y lo cual, ella no le pareció y me mandó este audio No importa lo que usted hagan, o sea Mi nombre, o sea, está tratando de asociar mi nombre Yo no soy así Allá el que le creyó Eso es lo que me duele En fin, desaparece de mi visto Esto se estaba saliendo de control hasta que decidí y le dije que esto era una broma Le mandé quién era el que me dijo que hiciera una broma Y la verdad, esto estuvo muy bueno Y sí, tuve miedo porque, o sea, no sé qué pedo Pero bueno, el chavo se lo tomó muy buena onda Pero la que no fue su novia Sí, me dijo que me odiaba y bueno Pues bueno, gente, hasta aquí ha llegado este video Si te gustó, deja tu like y también comenta Si quieres que le haga una broma a tu amiga o novia o novio O lo que tú quieras Bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo video Bye